Bueno, bienvenidos a tu canal Cuatrero Pintón. Hoy estaremos realizando una nueva entrega del curso de ukelele. Antes de entrar en ello quiero dejar y recordar mejor dicho lo siguiente. Para aquellos que llegan por primera vez al canal, en este caso los que estén interesados en el curso para principiantes de ukelele, e igualmente también aquellos que llegan y quieren también tener su introducción a otro instrumento como es el 4 venezolano, recordar que en la parte superior del menú del canal hay las opciones estas que pone vídeos o vídeos subidos, lista de reproducción y allí en lista de reproducción encontrarán varios tipos de listas diversos. Entre ellas las que tienen que ver con los cursos, el de ukelele está ordenado de forma cronológica. Entonces para ir haciendo aquellos que tengan interés en comenzar con el ukelele o bien con el 4 venezolano saber que cuentan con estas listas independientes para uno u otro instrumento y pueden ir realizando desde el principio las entregas correspondientes para cada curso. y tienen la ventaja de tenerlo ordenado y pueden ir haciéndolo poco a poco de acuerdo a cómo distribuyan el tiempo. Lógicamente lo que no deben hacer es saltarse algún vídeo, pasar de uno a otro, sino llevar un orden y no pasar al siguiente nivel, digámoslo así, o la siguiente entrega sin antes haber dominado bien la que están trabajando. Así que dicho esto, pues bueno, venimos a la entrega de hoy que tiene que ver con nuestro primer contacto con el ukelele. Y en este primer contacto es un poco la forma de agarrar el instrumento y la forma de rasguear el instrumento, nuestro primer contacto con las cuerdas de nuestro ukelele. El primer paso es algo muy simple y vamos a utilizar dos formas de agarrar el ukelele, las que nos sea más cómoda a nosotros. La primera es simplemente, la que se suele usar es de tomar el ukelele aquí a la altura del pecho con nuestro antebrazo. Y es la forma de tocar con él cuando estamos parados o también puede ser cuando estemos sentados. Bien, esa sería la forma, digamos, normal, básica, tradicional de agarrar el ukelele. También podemos, si estamos sentados, podemos apoyarlo en nuestro muslo y también tomándolo un poco con nuestro antebrazo y tocarlo de igual forma. Bien, así que no tiene mayor complicación las dos formas de, digamos, de tomar o de agarrar el ukelele. También comentar cuando ya comenzamos a tener mayor control del instrumento, pues bueno, también hay accesorios que nos ayudan si estamos tocando, digamos, un tiempo ya más extenso de pie, por ejemplo. Y tenemos lo que pueden ser estas, digamos, los correas que se colocan en el pecho, perdón, en el pecho, en el cuello. Y una vez colocadas, pues, tiene una trenza que da la vuelta por el instrumento y se colocaría aquí en el agujero del ukelele. Y nos permitiría tenerlo sin que se nos vaya a resbalar hacia abajo. Hay de diversas formas. Esta es una muy simple, muy de estas baratillas. Lógicamente, en este tipo de correas, tienen que tener claro lo siguiente. Si las utilizaran o las buscaran, tener presente que deben buscar las correas que tengan que ver con ukelele. Porque tienen unas medidas más cortas. Esta es algo más bonita. Tiene decorativo. Entonces, la colocaríamos aquí, agarraríamos el ukelele, giraríamos y tiene aquí una especie de gancho de plástico que se colocaría aquí en el agujero y quedaría sujeto y no se nos caería y pudiéramos estar tocando. Por ejemplo, eso, tenerlo en cuenta. Es bastante cómodo porque podemos soltar el instrumento y siempre va a estar sujeto aquí. Bien. Dicho esto, de, digamos, la posición de cómo tomar el ukelele y algún accesorio que nos ayude también cuando ya estamos tocando. Más tiempo de pie o como fuera, que ya vemos la correa. Ahora nos concentramos en nuestro primer contacto con las cuerdas. En nuestro primer contacto con las cuerdas del ukelele, quiero dejar algo claro. Bueno, en este primer, digamos, primer paso de tener la sensación de comenzar a saber rasgar las cuerdas, hay que dejar claro que esto de hoy es un ejercicio para que la mano y los dedos se familiaricen con las cuerdas. Esto es importante antes de pasar a realizar ritmos en el ukelele, que es otra cosa. Debemos practicar algo antes de pasar ya directamente a un ritmo porque los ritmos están adecuados dependiendo al tipo de música, al tipo de género musical, la canción, en fin. Entonces, tiene unas características que son la forma de subir o bajar con el dedo o con varios dedos. Antes de llegar a un ritmo, que va a ser específico para determinado tipo de música, debemos tener ese contacto que es la idea de hoy, el tener el contacto con las cuerdas y estar familiarizado con el rasgue. Y entonces, para comenzar a trabajar esto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, digamos que vamos a tomar dos dedos de la mano inicialmente, que sería un poco, digamos, lo básico para manejar esos rasgueos. Entonces, nosotros vamos a utilizar este dedo, el más pillo o pícaro, que es este, este dedo el más grande también, y lo vamos a utilizar para bajar. Y para subir, vamos a usar el pulgar. Bien, es importante ese contacto y que lo ejerciten bastante. Siempre digo esto, hay que trabajar bastante esto porque no vale hacer. Y ya está, y pasamos a otra cosa. No, esto es cuestión de que la mano sepa ya dónde están las cuerdas, la de arriba, la de abajo, sin mirar. Porque si no lo ejercitamos, y como estamos hablando de que es nuestro primer contacto, pues podemos tener dudas, podemos ralentizarnos, porque tenemos que bajar la cabeza, mirar, podemos dar mal el golpe aquí arriba y rayar contra el diapasono, no con otra mano. Entonces, es muy importante tener esa posición de que la mano sepa cuál es el centro del ukelele. Y las cuerdas que está tocando. Entonces, comenzamos primeramente con ese primer contacto hacia abajo, con el dedo que estoy mencionando, el dedo este mayor. Y luego, subimos con el pulgar. Lógicamente, una vez que vamos a ejercitar después una especie de ritmo que vamos a crear ahora, con una pauta a seguir, hay que tener en cuenta que esto debemos practicarlo bastante. Tanto la primera parte que acabo de decir, primero, ver que el sonido es completamente limpio, que no hay choques, o sea, me refiero a choques o tropezones a lo siguiente. Ese tipo de cosas no, tiene que ser un sonido, a medida que poco a poco iniciamos lentamente, siempre lentamente. Y luego le agregamos un poco de velocidad y mantenemos ese ritmo constante. Entonces, podemos hacer, por poner un ejemplo ahora, 10, digamos, con el dedo este mayor, podemos hacer 10 movimientos hacia abajo. Y una vez que completamos esos 10, sin parar, pasamos hacia arriba otros 10. Bien, eso lo podemos hacer seguido, o sea, 10 para abajo, tan, 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 y al llegar al número 10, sin prácticamente hacer mucha pausa, empezamos a hacer los otros 10 hacia arriba. Eso en esa primera parte. En la segunda parte vamos a combinar los movimientos. Bien, vamos a hacer, podemos hacer dos hacia abajo, uno hacia arriba, eso, como quieran. Pero lo importante es que utilicen los dos dedos, por ejemplo. Baja dos veces el dedo, mayor sube el dedo pulgar. Le llamo mayor porque es el más alto, así que, pues aquellos que quieran corregir el nombre del dedo, simplemente es una forma de llamarlo. Entonces, también, en ciclos largos. Y luego, ya cuando llevan bastante, ya están acostumbrados, pues pueden cambiar la cantidad de veces hacia abajo o hacia arriba, combinarlos como quieran. Pero siempre utilizando esos dos dedos y que el sonido sea, como bien digo, limpio. Bien, esos serían los ejercicios que quiero que hagan bastante con esos dos dedos. Luego, de esos dos dedos también podemos utilizar más dedos de la mano para tocar. Por ejemplo, Podemos usar estos tres dedos cuando bajan, a modo de rasgueo. Casi los cuatro también. Y podemos combinarlo con el dedo gordo hacia arriba. Lógicamente, aquí hay algo que nosotros todavía no vamos a entrar hoy, que son los acordes. Bien, que es esto que acabo de tocar aquí, o sea, tanto acordes como notas, en cuanto de forma individual. Entonces, eso será otra parte que llegaremos también luego. Lo importante es esa familiarización de la mano con las cuerdas, y ya estar acostumbrados a utilizar estos dos dedos, y también practicar el utilizar varios dedos en rasgueo conjunto. Bien, esos serían los ejercicios que quiero que hagan bastantes veces, hasta que ya se sientan cómodos con los rasgueos. Luego de esto, hay otra parte que tiene que ver también un poco con el punteo en lo que lees. El punteo ya sería algo... De ir tocando cuerda por cuerda con estos dos dedos, también el pulgar. Es otra técnica que dejaremos para más adelante. Lo de ahora mismo es utilizar estos dos dedos, baja con este mayor, sube con el pulgar, luego combinar los movimientos y, por último, utilizar los tres o cuatro dedos para hacer un rasgueo conjunto y combinarlo con el dedo pulgar subiendo. Recordar que esto es muñeca, ¿eh? Esto es muñeca. Bien, así también como sucedía con otro instrumento de cuatro cuerdas, como es el cuatro venezolano, es... La muñeca. Bien, trabajenlo bastante. Y, bueno, hasta aquí hoy nuestro primer contacto ya con nuestro ukelele, con la siguiente entrega que será de acordes para que podamos usar rasgueos aplicados a determinados acordes para poder luego tocar también canciones con acordes. Así que vamos a trabajar esto bastante, como siempre les digo. Y recuerden algo que lo suelo comentar mucho en las entregas. Nuestro oído. Nuestro oído tiene que empezar a trabajar los sonidos, a ver si hay algún mal rasgueo o toque con las cuerdas para que se acostumbre a los sonidos limpios. Bien, es importante esto, nuestro oído que se acostumbre a los sonidos. Que si nota algún defecto, por ejemplo... Que está mal pisado o hay algo, eso cuando lleguemos a acordes. Pero siempre es importante el sonido, que nuestro oído sepa que estamos haciendo un rasgueo que nos da una sonoridad que es limpia y adecuada. Así que hasta aquí la entrega de hoy. Y nada, pedirles como siempre que apoyen el canal para poder seguir adelante con más proyectos que he mencionado también en el curso del 4 venezolano. Y es fundamental el que haya más suscriptores y bueno, subme gusta, todo esto que ayuda a seguir adelante. Así que hasta la próxima entrega.